Como nacen del dolor Mil detallos de ilusión Y de una espina a una flor Nació del martirio este canto Hoy comprendo que sufrir No da fe y resignación Y se enseña el corazón A no padecer desencanto ¿Quién mujer sigue tu rumbo sin mí? ¿Quién mi senda tu huellas se borró? Si de mí no quisiste ni el perdón En el alma me lo guardo Amarás A quien profane en tu alma mi tumba Amaré Los suspiros que destruyan tu nombre Madre de mi amor sublime eres tú Y aquel sueño que hoy es vana ilusión El jardín donde floreció el dolor Y de mi llanto de hombre Música 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 Adiós mi primer amor Adiós sueño sin vivir Un día me hiciste feliz Y como lo angelaba yo tanto Música Luego me hiciste sufrir Música Fuiste todo para mí Música Música Masacraste una ilusión Te hiciste mi risa y mi llanto Música Música Hoy pago el suplicio eterno de amar La condena de todo hombre que es fiel El error de bendecir la mujer Y el pecado de adorarte Y el pecado de adorarte Amarás A quien profane en tu alma mi tumba Música Amaré Los suspiros que destruyan tu nombre Amo el viento que se lleva tu voz Y el camino que tu adiós me trazó Experiencia que me dio tu traición Y aquel vano juramento Música 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 Música